El Día del Señor Buenos días, amigos del Día del Señor. También este domingo último de agosto celebramos el Día del Señor desde la Iglesia de la Asunción de Valdemoro, este edificio que es del siglo XVII. En una de sus capillas, construida en 1602, encontramos la imagen de la patrona del pueblo, Nuestra Señora del Rosario. Aunque esta advocación mariana se celebra en octubre, desde 1698 aquí en Valdemoro se celebran las fiestas patronales el 8 de septiembre. De la mano de la Virgen comenzamos la Eucaristía. ¡Gracias! 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 Y preside nuestra celebración Monseñor José Enrico Pavés, obispo auxiliar de la diócesis de Getafe. ¡Gracias! ¡Gracias! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros y con tu queridos hermanos, para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos primero humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. De piedad de mi Señor, de piedad, de piedad, de piedad de mi Señor, de piedad de mí. Cristo escucha y te entieras, te entieras, te entieras Cristo escucha y te entieras, te entieras de mí Ten piedad de mi Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad de mi Señor, ten piedad de mí Uniendo nuestras voces a los coros de los ángeles, cantamos juntos el Gloria Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaban, Señor Por inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaban, Señor Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todo poderoso, Señor Hijo único, Jesucristo Señor Dios, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaban, Señor Señor Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, a quien de nuestras súplicas Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que amaban, Señor Porque sólo tú eres santo, sólo tú Señor, sólo tu altísimo Jesucristo Por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén 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 Oremos Oh Dios, que unes los corazones de tus fieles en un mismo deseo Concede a tu pueblo amar lo que prescribes y esperar lo que prometes Para que en medio de las vicisitudes del mundo Nuestros ánimos se afirmen allí donde están los gozos verdaderos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Comienza la liturgia de la palabra en la que escucharemos la palabra de Dios Que va a ser proclamada en este domingo Lectura del profeta Isaías Esto dice el Señor Yo, conociendo sus obras y sus pensamientos Vendré para reunir las naciones de toda lengua Vendrán para ver mi gloria Les daré una señal y de entre ellos enviaré supervivientes a las naciones A Tarsis, Libia y Lidia, tiradores de arco Túbal y Grecia A las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria Ellos anunciarán mi gloria a las naciones Y de todas las naciones, como ofrenda al Señor Traerán a todos vuestros hermanos a caballo y en carros y en literas En mulos y dromedarios Hasta mi santa montaña de Jerusalén Dice el Señor Así como los hijos de Israel Traen ofrendas en vasos purificados al templo del Señor También de entre ellos escogeré sacerdotes y levitas Dice el Señor Palabra de Dios ¡Gracias! 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 Quinta el mundo entero y proclamado el evangelio machtica al mundo entero y proclamado el evangelio Alabad al Señor todas las naciones Aclamadlo todos los pueblos Goca al mundo entero y proclamado el evangelio Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Lectura de la Carta a los Hebreos Porque Dios os trata como a hijos. Pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Ninguna corrección resulta agradable en el momento, sino que duele, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así, el pie cojo no se retuerce, sino que se cura. Palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el Señor. Nadie va al Padre sino por mí. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. En aquel tiempo, la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús pasaba por ciudades y aldeas, enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Allí será el llanto y el rechirinar de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Pero vosotros os veáis arrojados fuera, y vendrán de Oriente y Occidente, del Norte y del Sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. ¡Aleluya! El diácono Alberto Rocha ha proclamado el Evangelio que ahora lleva a besar al señor obispo. Y nos disponemos a escuchar las palabras de homilia de Monseñor José Rico Pabé, su obispo auxiliar de la diócesis de Getafe. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, querido diácono, queridos acólitos, personas consagradas, personas que nos seguís por las ondas de televisión española, hermanas y hermanos todos en el Señor. La liturgia al inicio de esta Eucaristía ha puesto en nuestros labios una petición de enorme importancia para nuestra vida. En medio de las vicisitudes de este mundo, hemos pedido al Señor permanecer firmes en los gozos verdaderos. Y el Evangelio que hoy nos propone, la liturgia de este domingo, nos lleva directamente al significado de esta petición. ¿Qué significa permanecer firmes en los gozos verdaderos? Y hemos escuchado las palabras exigentes de Cristo. Esforzaos en entrar por la puerta estrecha. ¿Qué es esta puerta? Cristo en la cruz, cuando recibe en su costado la lanza del soldado, nos abre la puerta que nos revela el misterio del amor de Dios, amor infinito que se nos ofrece cercano en un corazón humano como el nuestro. La invitación entonces de Cristo es entrar, atravesando la puerta de su costado para encontrarnos con el misterio de su amor, el único capaz de salvarnos. No es la salvación una conquista que podemos nosotros lograr con nuestras fuerzas, sino que supone siempre ejercicio de docilidad al amor primero. Y este amor requiere de nuestra parte respuesta. Y esta respuesta es lo que el Señor nos pide cuando nos invita a que nos esforcemos. Que nuestra vida esté de tal manera centrada en el misterio de su amor, que nos hace conscientes de la necesidad de amarle a Él y a nuestros hermanos, que, en medio de las vicisitudes de este mundo, podamos ya de forma anticipada gozar con las alegrías verdaderas, aquellas para las cuales nuestro corazón ha sido creado. Durante todo este año en la diócesis de Getafe estamos celebrando el centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús. Y nos está acompañando, entre otras, una expresión hermosa del Papa San Gregorio Magno, quien, al final del siglo VI, daba una recomendación siempre válida a un seglar, a una persona implicada en las tareas de este mundo. Dirigiéndose a un médico de nombre Teodoro, le daba la siguiente recomendación. Aprende el corazón de Dios en sus palabras, para que te enciendas en el deseo de los bienes eternos. Tenemos ahí una orientación fundamental para poder estar firmes en los gozos verdaderos. Acogiendo la palabra del Señor que se nos regala siempre viva en la liturgia, vamos experimentando la firmeza que, en medio de las vicisitudes de este mundo, nos permite no perder la centralidad del amor de Cristo. Y estas palabras, en este domingo, contienen consignas fundamentales para poder atravesar bien esta puerta estrecha. La primera contiene una promesa. Por medio del profeta Isaías, el Señor anuncia que, en torno a su mesa, se congregarán de Oriente y Occidente. La promesa del Señor la vemos cumplida en Cristo. Damos gracias a Dios por pertenecer a una Iglesia que es católica, universal, en la que se congregan personas venidas de todos los lugares. La pertenencia a la Iglesia requiere de nuestra parte corazón también católico, universal, que no ponga muros humanos donde el Señor quiere establecer siempre puentes para hacer a todos partícipes de la grandeza de su amor. En la segunda lectura, la Carta a los Hebreos nos recordaba algo que ciertamente nos llena de consuelo en medio de las vicisitudes de este mundo. Dios ama a los que Dios ama, los reprende. Para poder crecer en el amor de Dios, para ensanchar nuestro corazón, es fundamental esta docilidad que significa dejarnos reprender por el Señor. Y esa reprensión vendrá algunas veces por situaciones en la vida que no comprendemos, otras por la palabra autorizada de la Iglesia, otras por la corrección fraterna que, como ejercicio de caridad, debemos practicar entre los que nos llamamos hermanos. No tengamos miedo a vernos corregidos. El Señor corrige a los que ama y lo hace para que nuestro corazón vaya siendo cada vez más dilatado, ensanchado, hecho capaz de un amor infinito. Y en el Evangelio, Jesucristo, al invitarnos a entrar por la puerta estrecha, pronuncia también palabras que son una advertencia para nosotros. Cuando obramos la iniquidad, cuando nos alejamos de la grandeza de su amor, podemos incluso hacernos irreconocibles a nuestro Salvador. Son las palabras sorprendentes que se escuchan cuando los que obrando la iniquidad pretenden entrar por una puerta que ya se les ha cerrado. Se la han cerrado ellos, poniendo obstáculos al amor de Dios en su propia vida. No sé quiénes sois, no sé de dónde venís. Las palabras de Cristo, que contienen siempre una invitación a la vigilancia, han de ayudarnos una vez más a poner docilidad en nuestra vida. Sin ejercicio concreto cercano de caridad con los que tenemos a nuestro alrededor, sin trato cotidiano con el Señor, sin centrar nuestra vida en el misterio de su amor que se nos ha revelado en el corazón traspasado de Cristo, difícilmente podremos vencer la iniquidad que tantas veces nos atrae. Pidamos al Señor, entonces, que la petición que la Iglesia pone en nuestros labios en este domingo se convierta también en consigna para nuestra propia vida. Pidamos permanecer firmes en los gozos verdaderos, centrando nuestra vida en el misterio del amor de Dios que se nos ha revelado en el corazón de Cristo. Que así sea. Hemos escuchado las palabras de homilía del obispo auxiliar de la diócesis de Getafe, invitándonos a permanecer firmes en los gozos verdaderos. Hacemos ahora juntos nuestra fe confesando el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subía a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios, nuestro Padre, que nos congrega en la unidad de su amor. Por la Iglesia y el Papa Francisco, para que en su voz escuchemos la del mismo Jesús, que se preocupa de señalarnos el camino que hemos de recorrer para llegar a la casa del Padre. Roguemos al Señor. Por los monasterios de vida contemplativa, en especial por nuestras hermanas Clarisas de Valdemoro, que con tanta generosidad y amor, nos abrieron su capilla para la adoración perpetua de Jesús sacramentado. Roguemos al Señor. Por todas las naciones, para que trabajen por la paz, buscando siempre la justicia, especialmente con los más necesitados. Roguemos al Señor. Por quienes sufren la injusticia, la enfermedad, el desamor o la discriminación, para que experimenten el amor de Dios a través de la presencia cercana y amiga de los creyentes. Roguemos al Señor. Por todos nosotros y los que nos siguen a través de Televisión Española, para que no renunciemos al camino de seguimiento de Jesús, cuando se presente estrecho y sepamos buscar la fortaleza necesaria en la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Por todos los difuntos, especialmente nuestros familiares y amigos, que murieron con la esperanza de la resurrección, roguemos al Señor. Amén. Ábrenos, Señor, la puerta de tu misericordia. Atiende a nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a Santolén. Y el pan y el vino es el alimento para ese camino hacia el corazón de Jesús que nos indicaba el señor José Rico Pabés en la homilía. Cuando el señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás y te siento junto a mí, acoges mi vida y mi corazón. El señor nos ha brindado junto a él, el señor nos ha brindado hasta con él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, en el vino y paz, su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, en el vino y paz, su corazón. Cuando el señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás y te siento junto a mí, acoges mi vida. En su mesa y amor, la promesa del perdón, en el vino y paz, su corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, que adquiriste para ti un pueblo de adopción con el sacrificio de una vez para siempre. Concédenos los dones de la paz en tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos los dones de la paz en tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. No debemos de la paz en tu espíritu. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entrará en tu descanso. Entonces contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están en el cielo y la tierra, de tu gloria, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo, santo es el Señor, oh, sana, 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 oh en el cielo. ¡Hosaná! 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 ¡En el cielo! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que, por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Ginés, a mi indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Pues con la invitación del diácono a darnos la paz, también nosotros nos deseamos la paz, que esa paz que nace del corazón de Jesús llegue a todos nuestros hogares, a todas nuestras familias, a todos nuestros corazones. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¡Gracias! 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 Estamos terminando este mes de agosto, muchas de nuestras parroquias, asociaciones, movimientos, están también concluyendo actividades de verano, aquí por ejemplo en esta parroquia de la Asunción, ahí vemos ese cuadro que representa a la Virgen en la Asunción. están terminando el Camino de Santiago, que han estado haciendo un buen grupo de jóvenes, de gente de la parroquia, acompañado por los sacerdotes que la animan. Y ya casi preparándonos para empezar un nuevo curso, también un nuevo curso en la vida de la Iglesia, pero eso ya será en septiembre. Camino para el que no ve, fuente para el que está cediendo, ¡Gracias! 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 Vemos ahora esta imagen, como les decíamos al inicio, la patrona de Valdemoro, Nuestra Señora del Rosario. Aunque el mes de octubre es el mes dedicado a esta advocación mariana, aquí en Valdemoro, y ya desde hace tiempo, desde 1698, se celebra la fiesta de la Virgen del Rosario el 8 de septiembre. ¡Gracias! 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 Cada mes, el Papa Francisco manda un mensaje para la red mundial de oración del Papa. Se propone una intención para que los cristianos recen por ella. En este mes de agosto, el Papa ha enviado un vídeo con esa intención de oración dedicada a la familia. Pedía al Santo Padre cuidar a las familias y rezar por ellas, para que se conviertan en verdaderos laboratorios de humanización, en los que las personas puedan alcanzar una vida de oración y de amor. ¡Gracias! 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 Oremos! Oremos. Te pedimos Señor, que realices plenamente en nosotros el auxilio de tu misericordia. Y haz que seamos tales y actuemos de tal modo, que en todo podamos agradarte, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad al Señor con vuestra vida. Podéis ir en paz. Gracias. Y esa es la tarea que tenemos todos los cristianos. Como nos invitaba el diácono a glorificar al Señor con nuestra vida. Nosotros os desejamos ahora con la programación religiosa de Televisión Española, con Pueblo de Dios. Donde podemos ver también ese rostro de la iglesia más samaritano. Ese rostro encarnado en tantas realidades de ayuda a tantas personas que lo necesitan. Que pudiera ser como tú, María, corazón de fuego con alma de niña. Y nosotros nos citamos, si así lo desean. Para el próximo domingo. Ya será septiembre. Domingo 1 de septiembre. Celebraremos el Día del Señor desde la parroquia de Nuestra Señora de la Aurora y Santo Ángel de la Guarda. En el barrio madrileño de Vallecas. Hasta entonces, que tengan un feliz domingo y una buena semana. Buenos días, unos de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!